Buenas noches, programa 103 de Frecuencia Mentalera, así es. Qué rápido que están pasando los programas, Walter, ¿eh? Yo quiero que salga el cámaras. No, no, yo ya tengo la libertad. No sé por qué no quiere salir el cámaras ahora. Yo estoy, yo tengo la libertad. Walter, le iba a avisar al director de cámaras que yo ya tengo la libertad de que me haga planos cuando guste este bello y sensado cualquiera. Y más, él podría estar acá también. No, no, yo tengo acá, estoy bien. No, 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 no quiero. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, ante todo estamos con Lucas. Acá, por favor, preséntense a la gente. Buenas noches, acá Lucas Castor Simpsic. Muchas gracias por la invitación, la verdad que hermoso el estudio y bueno, ahí con ganas de charlar un poquito. Un placer tenerte en el caso. Muy bien, exactamente. Vamos a hablar de la fecha. El micrófono es medio raro igual. Vamos a hablar de la fecha de mañana en Other Place. Primer show en Buenos Aires. Primer show en lo que es Capital. En Capital, perdón. Es como el puntapié inicial para este nuevo proyecto, esta nueva banda que armé junto con Germán García y Randy Romano. Ya tocamos en Buenos Aires, pero bueno, medio alejado, en Mar del Plata y en Altamira. Claro. Pero bueno, dentro del circuito que es Capital y con Urbano, bueno, va a ser el puntapié inicial de la presentación oficial de la banda acá, en casa. Bien. ¿Cómo fue que armaron esta banda? Y medio como sin querer, pero queriendo, porque empezamos a diagramarlo cuando empezó la primer cuarentena, un poquito antes de que pase lo de la cuarentena. Pero sin que sea una banda, sino para juntarnos a zapar, a ver qué podía llegar a salir. Y bueno, cuando pasó lo del encierro, empezamos a componer canciones, empecé a hacer temas en casa que de golpe me encontré con 15 canciones en casa, así, que no tenían nada que ver con lo que estábamos haciendo con Orcas en ese momento. Y nada, empecé a experimentar eso, el encierro de seguir tocando, me metí más en lo que era la producción, aprendí de a pie a programar baterías, a grabarme, empecé a intentar cantar, que fue mi descubrimiento de cuarentena, de pandemia. Igual sí me falta muchísimo para ser cantante, pero bueno, de a poquito ahí los primeros pasos. Pero todo se aprende. De todo se aprende. Lo importante es empezar. Y bueno, arrancamos así, durante el 2020, dándole forma a las canciones, sin ensayar, sin nada, produciendo la distancia con Randy. Bueno, al principio éramos nosotros dos, yo le mandaba las ideas y él desde su estudio me mandaba la batería que le ocurría arriba, íbamos armando así las canciones. Hasta que bueno, empezó a tomar un poco más de fuerza y se me ocurrió llamarlo Germán, que habíamos compartido una banda en el 2005 cuando yo era muy chiquito y Germán también era chiquito, que es más grande que yo, que fue captor. Y cuando le mandé las canciones y todo me dice, yo, buenísimo, yo sabés que estoy con Diane y con Eva Flo, pero los temas me gustaron mucho y le vamos a dar para adelante. Y bueno, ahí empezó todo el, a formar, a formarse, a darle forma a la banda. Y después, bueno, lo que pasó es que tomamos la decisión de, de cada uno dejar de lado su proyecto y bueno, encarar la aventura a Estados Unidos buscando. El sueño era tocar y ir a trabajar, ¿no? A trabajar y tocar. Y bueno, cuando llegamos allá en un momento el sueño de tocar se iba medio como alejando porque estábamos en otro lado y teníamos que aprender a movernos. Y después, bueno, de un par de adversidades ahí medio que uno no planea, finalmente se dio el debut de la banda allá. O sea, ¿cómo fue tomar la decisión de, de encarar esto? Para vos, digamos. Para mí, y fue, ya lo venías pensando, fue algo que se te, se te dio así de golpe. Fue bastante de golpe para mí, en mi cabeza. Yo, o sea, fuimos con Orca dos veces a Estados Unidos y siempre, siempre me quedó en la cabeza el pensamiento de un día me voy a ir a ver qué onda, un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer, pero bueno, por motivos de responsabilidad, de proyectos con la banda en ese momento, se postergaba. Me iba a ir a principios del 2020, porque no íbamos a tocar por un tiempo hasta que arrancara el año. Y me dijeron, no, aguantá que tenemos una gira por Latinoamérica, vamos a terminar en México y después nos vamos a tocar por un mes y los postergays, vino a haber una pandemia. Y todo mal, ¿no? Pasó, sí, pasó, pasó todo el 2020, hicimos unos shows, el 2021, bueno, estábamos arrancando a tocar, se paró todo de vuelta, yo también, como muchos, me agarré COVID, me agarró muy fuerte, como muchos también tuve amigos que la pasaron mal y que lamentablemente perdieron la vida, y ese fue el click en mi cabeza, decir, bueno, se está empezando a abrir todo afuera, porque acá todavía no estaba, ¿no? Claro. ¿Qué hago? Esta es la oportunidad, dijiste. El momento es este, ¿por qué? Porque si va a haber trabajo, va a haber trabajo ahora que se está abriendo todo y reactivando. Y hasta cuándo más postergar algo que me... Que ya estaba decidido. Casi la quedamos con el COVID y entonces, ¿qué pasa? Fue una decisión difícil de dejar... Sí, seguro. Todo, porque, bueno, tuve que... Aparte de ir a otro lugar, o sea, si bien los conocían, sabías que era totalmente... No, sí, pero era todo de cero, todo de cero. Pero bueno, en mi cabeza pasó eso, básicamente, no es que hubo una pelea ni nada raro. Mi decisión fue simplemente ir a... Fue tu decisión y a buscar una... Me planteé una situación de vida, nada más que eso. Tuve, bueno, el apoyo de mi familia, de mi novia y de mucha gente, de muchos amigos que me apoyaron en la decisión y que me alentaron a animar a hacérmelo, a hacerlo. Claro, con la animación. Y, bueno... ¿Cómo surgió el nombre de la banda? Bueno, el nombre de la banda... Ah, eso no se puede hacer en vivo. No lo dijimos. ¿En serio? Ah, no me... Sí, sí, sí. Después de todo lo que le vamos a hacer charlán, se puede y puede otra más. Ah, bueno, está bien. No, el nombre de la banda cuando, bueno, me encontré con la situación de las canciones hechas, con mis primeras letras, que, bueno, fue también otro descubrimiento de aprender a expresarme. Porque siempre fui medio callado. Ahora estoy como que me solté y hablo así, pero siempre fui medio callado, no me gusta hablar mucho tampoco. Y me encontré con una situación de que, bueno, las letras fueron mi psicólogo en la cuarentena, todo lo que me pasaba en el cerebro. Con un montón de situaciones personales y lo que me producía el encierro y no tocar y todo. Entonces cuando empecé a buscar, digo, el nombre de la banda, ahora tenemos las canciones, falta lo más difícil, el nombre de la banda. ¿Y cómo le ponemos a la banda? Ahí empiezan las trabas, el bloqueo, porque se te ocurre un nombre, pero lo buscás y ya existe. Y que de esto, y que lo otro, y que, bueno, entonces empecé a investigar, empecé a leer, qué sé yo, y me encontré con estas tres siglas. Que es un nombre en inglés, pero que viene de la psicología. Que los ANT, que es Automatic, Negative, Fox, que son los pensamientos automáticos negativos. Que vos no sé, en la psicología en español se los conoce como ANT, ¿no? Claro, claro, claro. Es como el doble, se puede utilizarlo. Entonces lo adopté, porque me sentí muy identificado en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los ANT son una vocecita interna que viene metida desde que nacés, que te cuestiona todo. Entonces eso te deriva en frustración, se te traban los proyectos y vos le das bola, o no sé, te hacés la cabeza con diferentes situaciones que te pueden llevar a la ira, la frustración, la ansiedad, la depresión. Dispara para distintos lados. Dispara o defiende la persona. Entonces como que me sentí muy identificado en ese momento y se lo comenté a Randy y me dice, pero también me siento identificado. Y yo digo, sí, porque creo que muchos se van a sentir identificado, porque a todos nos pasa en mayor o menor medida. Sí. Y así salió, ¿no? Y así salió. O sea, se puede decir que este disco es muy, muy, muy tuyo. Y bastante, sí. Me da miedo. Es como que plasme. Claro. Algunas cosas no tanto, pero... Situaciones, el momento, el día... Pero la mayoría, sí, planteé. De cierro. Espero que, bueno, seguramente cuando salga y la gente lo escuche van a poder comprender o también los va a identificar. Eso es lo lindo de la música también. Eso es lo lindo. Por más que tengan un significado que yo lo escribí, la gente lo interpreta y lo puede llevar hacia otro lado. Como pasa siempre con todo el tema musical. Hay gente que interpreta una letra de una manera y el día que conoce al músico por ahí nada que verlo, que a uno le flasheó en la cabeza. Y porque no todos pensamos, digamos, por ahí expresamos una cosa de una manera y para otro quiere decir otra cuando habla con metáforas y demás. Ese es el tema. Sí, muchas metáforas no utilicé porque no sé. Claro. Me estoy ahora como interiorizando un poco en el tema. Es bastante crudo lo que escribí. O sea, es bastante directo. Muy directo. Está bien porque también se tiene que entender. Vamos, vamos... Perdón. Y así todo, alguno que escuche tal vez va a tomar lo que quiera de eso. Claro. Y lo va a entender también como quiera. Porque es lo que decía Walter. Al final, más allá de lo que vos decís con metáforas o directamente, el que escucha agarra ciertas cosas de eso y lo procesa a su modo. Sí, entonces ahí es donde se genera ese vínculo entre oyente y músico que te dispara y te abre un campo que a veces te flashea cuando viene alguien y te dice, no, por qué esta canción, que me ayudó, que... Primer show en Estados Unidos, ¿cómo fue? 26 de noviembre, The Wild Goose, ahí en la avenida Roosevelt, que para que se ubiquen y los equipos que muchos no deben conocer, la avenida Roosevelt, yo vivía en una parte que era como para que les dieran un pantallazo medio como Liniers, esa bondad. Estábamos todos muy latinos. Sí, sí. De diferentes países y era como Liniers, estaban haciendo salchipapas, ahí en el coso de subte. Y bueno, por ahí tocamos, por ahí cerca, con la banda Randy, Fer, el Mero Mero, que fue nuestro bajista amigo que nos dio una mano allá, que tenía sala, que nos juntamos en una zapada y nada, pegamos muy buena onda y nos dio una mano, nos consiguió muchos shows, nos facilitó la sala, el backline para salir a tocar, nos presentó a las del niño, donde también compartimos muchos ensayos y muchas noches en la sala, escuchando material que grababa, porque tenía estudio de grabación, donde nos presentó músicos como el cantante de Leeway, que es una banda de hardcore, de culto. Por unos pares de días no nos cruzamos Michael Grace adentro de la sala, había todo una vez, empezó a haber una situación que era muy loca para nosotros, porque estábamos lejos de casa y de golpe nos empezamos a encontrar con músicos conocidos de allá. Yo me encontré con Alex Skolnick entrando a trabajar yo, en el bar donde trabajaba y veo uno con barbijo y con el pelito medio así, canoso, digo, ¿será o no será? Y me miró como diciendo, sí soy yo. Claro, claro, pero yo no lo saludé. Claro, claro. Y venía con una bocita de supermercado, claro, el chabón vivía a dos cuadras. Empezaron a pasar esas situaciones. Empezaron a pasar las cosas que estando acá las ves tan lejanas. Claro. Y la habitualidad, la cotidianeidad, ¿no? Entonces, bueno, tocamos el 26 de noviembre con, si mal no recuerdo, con Arca, que es una banda ecuatoriana radicada ahí en Nueva York. Y después, bueno, empezó a salir fecha. De ahí nos fuimos a Nueva Jersey, que tocamos con bandas gringas, que fue como así algo loco poder haber entrado en ese circuito también. Tocamos en el Dimbax, que es un lugar donde hacen Dark Metal Show, donde toca D-Side, tocan todos los músicos también. Y no es un lugar muy grande, es un pub. Ya, pero en los circuitos allá es así. Pero en el circuito allá es así, entonces compartimos con Bound Alive, Metal Dead, no me acuerdo, otra banda más. Y tocamos ahí y, bueno, ahí pasó otra cosa loca también. Porque ahí el que nos operó sonido fue Steve Sinks, que es bajista de Danzig y batero de Samhain. Claro. Esto se ha ido. Sí, claro. Es como, guau. Pero es como, digamos, vos te sorprendés, pero digamos sería como lo que pasa acá, en el ambiente argentino. Que vos te cruzás con toda la gente, por lo general en los shows que hace yo, que uno hace sonido, que el otro está de plomo de la banda, que el otro lo va a ver al amigo. Y te cruzás en la sala con otra banda que también ya tienen un par de discos o años de trayectoria. Pero yo te quiero preguntar algo. Vos que sos músico. Sí. Y estando allá, el músico argentino, ¿tiene algo que envidiarle al músico estadounidense? No, para nada. De hecho, es una pregunta que me hicieron bastante en estos días y si tengo que comparar el under que yo vi, porque tampoco es que pateé un ánimo para ver toda la movida que tienen ellos, que es enorme. Porque es enorme, todos los días tocan banda, de lunes a lunes. Sí. Pero de las bandas con las que yo compartí y vi, te podés asegurar que las bandas under de acá. Son el mejor. Tienen, sí. Porque no hay muy parámetros, son muy profesionales allá o muy under. Y las que meten gente son las que tienen nombre, porque después las under no... Es muy parecido. Es muy parecido. Es muy parecido, pero la calidad de músicos se nota la diferencia. Claro. Es muy parecido a lo que es la movida, pero la calidad es diferente. Claro, al menos con los músicos que compartí yo. Seguro. Pero digamos, en el parámetro general, como se dice, ¿no? Meter gente es difícil allá también. Bueno, sí. Si vos tocas de lunes a viernes, de lunes a lunes, la gente que labura por ahí... La diferencia es que, bueno, allá, qué sé yo, te pagan, se valora, porque es otra industria también. Igual todo temprano. Lo que cambia es lo que cambia... No tanto, hasta Nueva York, hasta las 4 de la mañana, pues... Ah, bueno. Por ahí lo que cambia es la forma del negocio, ¿no? Ahí el artista, el músico, o sea, la forma de manejarse es distinta. Sí, ahí por ejemplo... Respecto al negocio me refiero, ¿no? Por ejemplo, ahí, bueno, si vos tocamos, tal vez, si vos querés seguir de gira con el niño, y sí, tenés que poner, bueno, te vas de gira con nosotros un mes, hacés todos los estados, y sí, ponés 20.000 dólares, venís. O sea, se hace para... Si vas a tocar en ese nivel, generalmente las bandas más chicas pagan. Claro. Como acá. O sea, que a los que estén mirando, que no digan que... Puede pasar caso de que te agarren, te va a gustar la banda y te lleven, pero... Pero... La habitualidad es eso. La habitualidad es eso. Para poder tocar con... Con una banda grande, sí. Después de tocar en el circuito de Pabsi, vos entrás en una fecha y todo, y te dicen, bueno... Después te invitan a otra. Tenés que, no sé, vendés entradas, o la gente que venga, entrás, pagás un ticket y te preguntan, ¿a quién venís a ver? Ya. Entonces te anotan en un cuadernito, bueno, Ant... Tantos. Los que dijeron Ant en la puerta, porque si no conocés la banda, no importa, te preguntan a quién vas a ver y te dicen, bueno, decime el nombre de una banda, así te va la plata a esa banda que elegí. Claro. Y de un porcentaje de todo eso se reparta. Claro. Ah, qué bueno que estás. Lucas, una anécdota loca que te haya, la más loca que te haya pasado a vos o a los chicos, ¿no? ¿Qué se puede contar? Eh, bueno, yo llegué, me vacuné, todo, me mudé, me mudé a una piecita que no tenía, lo único que tenía era un placarcito chiquito, no tenía cama. Este, nunca me voy a olvidar de eso, me quedó muy marcado, toda esa semana me quedó muy marcada en la cabeza, porque mi cama fue la, el, el toallón que me llevé, eh, hasta que arranqué, hasta que, bueno, encontré trabajo y me compré un colchón que estuvo en el piso de los cinco meses que estuve, pero hubo una, una que me pasó muy, que rosa, es, es asqueroso, pero es cómico al mismo tiempo, porque estábamos en pleno verano allá, esto fue casi ni bien llegué, y allá si no tenías barbijo, no podías, si podías tomar el subte y todo eso, porque te agarrás la policía, te cobraban 100 dólares de multa, entonces me estaba yendo al trabajo, y dije, oh, me olvidé el barbijo, la puta que lo parió, bueno, vuelvo, ya sea, como 30 grados, vuelvo así caminando, entro, abro rápido la puerta de la pieza y la veo ahí, así, arriba de mi colchón, y abro así, se va corriendo, dije, no me la conté, es que te veo una rata arriba del colchón. ¿Fue a tu compañía en estos cinco meses? Tenía varias, no una. Las identificaste por nombre, de como a la grande le puse cuca. Pasaban y aparte, yo siempre tenía que dejar, después de ese día empecé a levantar, cada tiempo, era lo mismo que nada. Pero pasaban, si, era lo mismo que nada, pasaban por, tenías unos agujeros en la pared que estaba la calefacción y tenías el agujerito ahí que pasaban los canes, pasaban por ahí. Claro. Y a la noche, viste, me quería dormir, conseguía el sueño y escuchaba. Un semelazo bien arriba, dijiste, no. Viste, y un día encontré un hueso de pollo en el agujerito de ese, no, está molor, le mandé dos toallas a los agujeros esos, pero igual no sirvieron de nada, pasaban igual. No, no, no. Y ya en el último tiempo ya como que me había acostumbrado, o sea, no sé si me acercaban, ni tampoco se subían más al colchón, quiero pensar. Yo me autoconvencí de eso. Dormía tampoco. Pero ya en un momento estaba con la luz así, de fuerte. Claro. Y ya pasaban por la que, por ahí no les importaba nada. ¿Dónde? ¿Lo viste ahora? Ya se ha visto una voz. Bueno, estaban, por lo visto no tenían hombro, porque si no te hubiese faltado un dedo, una orejita. Sí, no, pero bueno, eso fue lo de... Bueno, acá tenemos cucarachas, ya tienen ratas. Claro. Y no sabés lo que era volver a la madrugada del trabajo, qué sé yo, en la cuadra ahí, en donde estaba yo, era, no eran perros, eran ratas, pero tenían tamaño de gato. Claro. Y no andaba de a una. Claro, no. En una cuadra podías ver 30. Toda la familia andaba. Ajá. Todo, todo, todo. Y después hablan de acá, ¿no? De... Volvamos, sacamos de la rata. Sí, de la rata, de todo. Tocan ahora mañana, acá en The Other Place. Tocan ustedes con alguien más. Contanos la fecha. Buenas, claro. Mañana, viernes 18. Este, vamos a tocar en The Other Place, ahí en Gascon 104, Galmaduro. Este, nos van a acompañar, bueno, el martillo. Nos iba a acompañar Tórax, que bueno, lamentablemente Ale, el violero, fue COVID positivo ayer. Dios me... Así que bueno, por ese motivo le mando un abrazo grande y que se recuperen. La salud siempre es primordial, así que... O sea. Que nada, hay que seguir cuidándose. Para los que dicen que esto es todo mentira, de que ahora ya está, que la... Mucha gente que posteó que ves que era todo mentira, que ahora con el tema de la guerra ya no se habla más de esto, que era... Hay gente que no entiende y acá tenemos un par de... Acá mismo, par de personas que la pasaron mal y hay gente que todavía no tiene cerebro y que sigue... Yo casi me moría. Sigue diciendo de que no hay que vacunarse, no hay que cuidarse, pero va. Así que nada, son los tiempos que corren. Los cerebros están ligados a este tipo de situaciones ahora. Entonces... ¿Viene una banda en lugar de Tórax? Sí, sí, hoy cerré ahí, invité a una banda amiga, Los Patriotas, For Destruction, que hacen, bueno, unos temas de Gans, de DCDC, que tocan ahí dos amigos míos, Coco y Amy. Y bueno, y la banda también la conforma el padre con sus dos hijos, que tocan el bajo, que es una banda que suena muy bien en vivo. Y bueno, después nos va a acompañar Funeral y Sérgico, que es la nueva banda de Cevacoria, que también va a debutar mañana. Bien. Y nada, contento de poder armar la fecha con gente conocida y amiga y compartirlo con ellos. Sabemos que armar una fecha no es fácil, más en un lugar como Everplace, que es un lugar grande, en el que mi cabeza siempre va al revés, últimamente va al revés de todo, porque toda la mayoría de las bandas arranca con el circuito de hacer el Conurbano. Claro, sí, sí. Yo todo al contrario, primero Capital y después vamos a ver dónde tocamos, porque ahí no es tocar mucho tampoco. O sea, que todavía no hay otra fecha. Tenemos, pero en el interior. Nos vamos más para el interior. Nadie tiene miedo de tocar el Capitano. Y mira, a ver. Mi idea es poder llegar a ciudades más chicas y pueblos, donde las bandas llegan muy poco. Y tocar ahí. Y también obviamente tocar acá en el Conurbano. Vamos a tocar en los lugares de siempre. Claro. En Sardar, en Guevara, en La Cuadra, en todos los lugares donde están tocando bandas. Pero me gustaría salir un poco más para esos lados. Aradero, San Pedro, Chivilcoy, Armstrong, no sé, te estoy tirando ciudades. Sí, sí, sí. ¿San Nicolás? Hay mucha gente. De hecho, de hecho, de hecho, se está dando una movida ahora, que hay muchas bandas que están saliendo a Mar del Plata, bueno, a Santa Fe, a Rosario, a... A Córdoba. Ahí a donde está el puente. ¿Cómo se llama dónde está el puente? A Sárate, Campana. A Campana. En Campana hay un festival. Sí, sí, sí. De vida. Entonces, bueno, está bueno eso también. Está bueno. Hay que llevar el metal a todos lados. Sin ningún tipo. Sí, aparte tenemos, bueno, con Randy y Germán armamos toda una logística donde nosotros, bueno, ya ni siquiera usamos, usamos, no usamos equipo físico. Tenemos las pedaleras, tenemos nuestro monitor de in-air, está la consolita, están los micrófonos, entra todo así, todo lindo, todo paquetito, todo en un auto. Entonces, lo único que necesitamos es un sistema de sonido y para que escuche la gente, porque después sale todo por línea y es todo más fácil. No es una cosa de tener que mover amplificadores grandes, tener una combi enorme para mover toda una estructura que cuesta bancar. Obviamente que cuesta bancar también, moverse en el auto, ir 400 kilómetros, pero bueno, es todo más fácil de hacer. Seguro, seguro. Entonces queremos desarrollar eso y esa es la idea que yo tengo, mi cerebro. Y van a estar agradecidos porque hay mucha, mucha gente del interior que siempre dicen cuando yo veo los posteos de muchísimas bandas que suben, cuándo van a venir, cuándo van a ir por tal lugar, cuándo van a venir. Entonces, esto que tienen pensado hacer, toda la gente del interior se los va a agradecer porque allá no es como acá capital o como es provincia que tenemos la facilidad de tener lugares para ir a poder escuchar. Quizás no una banda grande, pero hay muchísimas bandas que podemos escuchar. Acá tenemos mucha movida. Y allá no. Ese superpone, inclusive. Claro. Nuestra idea es tocar. Obviamente tocar hay que tocar porque la parte es lo que es la gracia de las cosas. Olvidar acá en vivo. Sí. Pero bueno, lo que yo, lo que estamos tratando de hacer es capaz de no tocar, no sé, cuatro veces, no sé, en zona oeste, por decirte, por ejemplo, en un año. Repartir tres meses, cuatro veces. Claro, repartirse. Claro, de armar bien, de tratar de, como ahí también estamos metidos en tratar de organizar todos nosotros, de autogestionarlo, de elegir las bandas nosotros, de compartir con bandas que se pongan también un poco la camiseta a la par que nosotros. Nada, por eso también es un poco tocar menos, pero hacer buenos shows, tratar de armar lindas cosas, que se pueden hacer. Sí, se pueden. Sí que se pueden. Es interesante a veces, pero se puede hacer. ¿Horarios de mañana? Mañana puertas 21 horas, la primer banda a las 21.30 más o menos. Sí. Y el evento termina a la una y media de la mañana, así que nos vamos a terminar muy tarde, porque es viernes y la gente trabaja el sábado. No, 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 sí. Y después de empezar a trabajar toda una semana, viste, el sábado tienen que dormir. Sí, sí. En las redes, ¿cómo los encuentran? Nos pueden buscar en Facebook, ant.metal, ant.metal, en el Instagram, a.n.t. guión bajo. Eso no sé por qué la compliqué tanto. Oficial con WF. Lo que pasa es que a veces no te deja, tenés que buscar la manera, pon un puntito, una rayita, algo para que no coincida con otra cosa. Ese es el tema. Sí, en YouTube también, ant.oficial, OK, el canal oficial de YouTube. Y en Spotify, bueno, ant.metal la parece. Bien, bien. Y ahí pueden encontrar. Ahí pueden encontrar los... Sí, ahí, sí, en las redes van a encontrar las novedades. Bueno, en Spotify van a encontrar el single que está dando vuelta, en YouTube el video lyric. Estamos terminando también, lo que vamos a tocar mañana son todos los temas que van a formar parte de nuestro primer disco. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿tienen fecha ya de salida del primer disco? Sí, estamos ahí, depende del lado del cantante. Eh, pa. Eh, para grabar las voces. No, no le dan las voces, nada, me faltan grabar un par de temas en la voz, ya lo tenemos casi todo bastante adelantado. El tema es que, bueno, me faltan grabar cuatro o cinco temas en español, porque armamos el disco en inglés y en español. Ah, muy bien. Para volver este año a Estados Unidos con... Porque allá puede sonar bien, todo. Con material en español y todo es al horno. Claro, sí, sí. Aunque sea en latino tiene que ser en inglés. Y nada, fue también, es un desafío para pasar las canciones a inglés y, bueno, ahí estamos. Y después, bueno, veremos quién lo mezcla. Estamos viendo ahí, hablando entre nosotros, lo que sigue después de la grabación. La grabación la estamos haciendo en Romano Studios, en el estudio de Randy. Y después veremos, tenemos ahí un par de reuniones por delante con el que mezcle y masterice. Seguramente lo vamos a subir a las tiendas digitales, en forma gratuita y después haremos una tirada... Física. Física. Bien, entonces. Así que... Entonces, cuando esté la tirada física... Listo. Pueden volver. Y no sé, porque él ahora tiene que, a mitad de año, volver para allá... Tienes que darle de comida a las ratitas que tiene de más cojo. El disco, el disco tiene que salir dentro de dos meses como mucho. Claro, antes que te vayas. Y este día podrían venir los tres. Antes que te vayas. Así. Es bueno. Está ya, me parece que conectada gente. ¿Vos le pasaste? Bueno, no. Vamos a cerrar primero. No, todavía no. No. Dicen que no. Realmente agradecer. Viniste. Antes que nosotros, un poco más. Abrió la puerta del programa. Este padre. Vean que los músicos no son puntuales. Eso es el profesional. Sí. La verdad, bueno. Como decían los chicos, contá con nosotros para presentar lo que tengas para presentar, para promocionar las fechas, todo. Contá con nosotros. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, los agradecidos somos nosotros, tanto yo como Germán y Randy. Porque, nada, nos dieron su espacio, nos dejaron charlar un poquito. Y es muy importante para nosotros y para todas las bandas que, bueno, que puedan llegar a las audiencias de cada programa para que se conozca un poco lo que hacemos. Y mañana estamos ahí. Y mañana estamos ahí. Bueno, nos vamos con un tema de Ant Ants. Vamos con eso.